Hablo con la voz baja porque antes que nada quiero comentarles a ustedes que les agradezco mucho los parabienes que han tenido para conmigo y también lo hago porque la endoscopía irrita muchísimo la garganta. Se les agradezco además también a quien se han tomado la molestia por desear un desenlace fatal porque eso no hace otra cosa más que motivar con mucho hasta que el último día de la existencia uno brinde lo mejor de sí y enaltezca la vida. Pero no es desde luego para este tipo de definiciones para las que estoy distrayéndoles a ustedes de la atención que me sirvan prestar sino porque estoy viendo que en la mayoría de los medios de comunicación e incluso en las redes sociales no se está difundiendo una información de la mayor importancia que proviene de la encuesta más reciente de México Elige. Por eso lo primero que les pido a ustedes es que este video lo compartan la mayor cantidad de veces posible porque como hemos quedado solo el esfuerzo ciudadano es el que puede empatar, enfrentar y vencer, no exagero a la nomenclatura digital del gobierno federal. Y por eso entonces aquí voy al punto en el portal de la revista Etc. Extra, 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 Xochitl ya está a 6.2 puntos de Claudia Sheinbaum según México Elige. De manera consistente la candidata de la coalición opositora ha ido acortando la distancia que la separa de la candidata oficialista de la criatura de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum. De tal modo que mientras ustedes recordarán en marzo la distancia era de 7.1 puntos, ahora es de tan solo 6.2 de acuerdo con esta medición. Si hoy fueran las votaciones, Sheinbaum obtendría el 50.6% de los votos y Xochitl Galvez el 44.4% y Jorge Álvarez Maínez el 4%. La distancia entre las dos candidatas punteras es entonces de 6.2 y reitero, permítanme hacerlos, el mes anterior la distancia era de 7.1%. Ahí tienen ustedes, Sheinbaum retrocedió medio punto en tanto que Xochitl avanzó 4 décimas de punto y quien más creció fue Maínez, pues avanzó 6 décimas de punto. El porcentaje de indecisos ya también, y esto es lo que ocurre en estos procesos, se redujo medio punto y ahora está en 1%. Ahí les dejo a ustedes, ello significa que una parte del electorado que el mes pasado no sabía por quién votar, se decantó por Xochitl y otra parte por Maínez, en tanto que es claro que Xochitl logró arrebatarle preferencias a Claudia Sheinbaum. Ahí tienen ustedes, me parece de la mayor importancia, ustedes pueden incluso verificar en el portal de etcétera, no solo estas tendencias que muestran que se están y con mucho acercando esta distancia, porque además hay otro dato, AMLO vio ya una baja sustancia de su aprobación que ya acumula cuatro meses a la baja, este mes perdió 1.2% en aprobación, mientras que el mes pasado perdió medio punto. Y así ustedes pueden ver este trabajo demoscópico que, antes de continuar, déjenme decirles a ustedes, es de las empresas más serias, las que se acercan a lo que realmente, digamos, se refleja en cuanto a las preferencias de los ciudadanos y muestra también una tendencia, déjenme decirles, una tendencia importante que nos está hablando de que se cierre esta competencia y de que Xochitl Gálvez podría incluso ser quien gane la propia presidencia de la República, con todos los hierros de la campaña, con todos los hierros que ya reconoció Xochitl Gálvez, también hay que decirlo, ya dijo que su papel pudo haber sido mejor y que en efecto nadie ganó. Franca y honrada como es ella, en efecto reconoce eso y bueno, sea lista también para estos dos próximos eventos del intercambio público y ya veremos también cómo adecua su propia estrategia. Y regresando desde luego a esta encuesta, la inseguridad y la violencia siguen siendo las principales preocupaciones junto con la corrupción y los niveles de vida que se han encarecido. Así es que síganle, echen un ojo en la www.etc.com.mx